¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas y les mando corazoncitos. El día de hoy les traigo un videíto tag que llevo en mi cartera. Yo ya les había grabado este videíto hace seis meses pero les grabé la versión del que llevo en mi bolso y a mí me gustan grabar estos vídeos anualmente, me encanta, me fascina y estaba revisando así como mis vídeos anteriores y entonces me di cuenta de que cada vez que grababa uno de estos vídeos era como que mi cartera se iba encogiendo. Comencé con unas carterotas así, o sea las barni bolsas, donde yo sacaba todo así, un poco más sacaba hasta la plancha, la aspiradora, la agenda pascualina, me sacaba todo. El hecho es que últimamente estoy como que usando cosas más pequeñitas porque mi bolsito, el que les mostré en el que llevo en mi bolso, uy como que me quiero enfermar en la garganta porque me escucho y estoy hablando como ronquita. ¿Qué les decía? Me olvidé. El bolsito, el bolsito, el bolsito negro. Ese bolsito negro es chiquito pero es que entra una cantidad de cosas, en ese bolso es un mundo ahí adentro y ese bolso me gusta para la universidad, mi bolso universidad, pero cuando la semana pasada estaba yo en el gimnasio y hice una historia y en esa historia yo cargaba un bolsito, una carterita, pero una carterita chiquitita y recibí muchísimos mensajes por interno en Instagram pidiéndome el que llevo en mi bolsa pero con esa cartera, querían ver esa cartera, o sea como que les impactó la cartera. Entonces agarré mi agenda y anoté grabar el que llevo en mi bolsa y mostrarles lo que tengo ahí. O sea lo que ustedes van a ver ahí es lo que yo cargo en mi cartera cuando voy al gimnasio, cuando voy al supermercado a comprar las comiditas de la semana para hacer la comidita, ustedes saben. Si se marcaba el papel, las servilletas, las funditas, me voy al dolorama con esa carterita porque es chiquitita, no pesa y me gusta. Entonces se las voy a mostrar. Por si no se vieron esa historia en Instagram, esta es la famosísima cartera que causó revolución. Esta carterita de aquí, miren qué bella, en serio que al igual que ustedes, a mí también me impactó, por eso obviamente la ordené. A ver, esto aquí no lo compré yo, ojo, esto aquí fue un regalo de la marca Terry Blake, es una de sus carteritas. Yo esta cartera ya la venía viendo desde el mes de octubre, yo ya venía viendo, 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 pero Terry Blake no me escribía, o sea ya tenían como un año sin escribirme. El año pasado me escribieron para decirme, te queremos obsequiar una cartera a la rosadita, ¿se acuerda? Bella. Que por cierto, ya las descontinuaron, porque supuestamente como que los de la marca, creo que la marca, o sea, esto está confirmado, esto aquí yo lo he leído en los comentarios de la página mismo, que dicen que supuestamente los de la marca Hermes les habían dicho como que sí, que estaban copiando la misma versión como de las Birkin, que son igualitas y la la la. Entonces ya no pudieron hacer más. Entonces automáticamente cuando yo me enteré que ya las habían descontinuado, mis dos carteras de Terry Blake, la gris, ese color topito que es bellísima y la rosadita, las guardé en su funda y las tengo preservadas. O sea, cada vez que las uso las saco en su funda porque sé que ya no las van a volver a hacer, ¿me explico? Es como que automáticamente su valor se incrementó para mí. Entonces la tengo guardadita. Estas aquí en cambio sí están, o sea, son diseños de la misma marca y me pareció tan bonito este diseño de aquí. Bueno, yo la que había visto por octubre era la rosadita, esta misma aquí pero en color rosita, bien lindo. Y yo era como que la vi y estaba como que la rosadita. Pero luego cuando ya vino la navidad, más o menos por ahí, vi las negras y yo era como que ¡ay las negras! Y justo, creo que fue el primero o el segundo diciembre, el 2 de diciembre, que me escribieron de Terry Blake a decirme, este... ¡Vane! Te queremos enviar una carterita, quisieras una carterita. Y yo como que, o sea, ¡odio! Pero yo no les quería como que pedir. Yo soy bien vergonzosa, entonces yo no es que suelo escribirles a las marcas. Yo espero, ¿viste que me muero así? Dios mío, quiero que me escriban, pero si no me escriben, yo no estoy molestando. Entonces, este, me escribieron y me alegró muchísimo. Yo les dije como que muchas gracias, este. Y me dijeron, ¿cuál quieres elegir? Y yo les pregunté, ¿puedo elegir esta de aquí? Y me dijeron, sí, claro, ¿qué color quieres? Y yo les mandé este color de aquí. Entonces, la verdad es que si por mí fuera, yo les pediría en negro, en rosita, y las pedirían todas, pero estaba decidiéndome, ¿verdad? Y pedí esta de aquí porque nunca he tenido una cartera de este color. Y siento que este color como que está de moda ahorita. Lo veo bastante. Lo veo muchísimo por aquí. Entonces, dije, este color. Y es bellísimo porque tiene unos detalles. Los detalles aquí son doraditos. También las tienen en versión de los detalles plateados. Pero a mí me encanta la combinación de dorado con, con, con este color aquí como color cocoa. Cabe, cabe muchísimas cosas. Aunque ustedes la ven ahí chiquitita, caben bastantes cositas y ustedes lo van a ver. Y estas carteras aquí, por si acaso, son carteras 100% de cuero, son carteras italianas de diseñador. Se abre así. Estos, estos cueritos aquí, veis, tú los levantas, los levantas. Me gusta porque es bien seguro. Y luego esto de aquí, se abre así. Y también tiene, para más seguridad tiene su cosita esta de aquí. Entonces, me gusta. Por dentro, mírenla. Es así espaciosa. Tiene aquí un cierre. Y aquí tiene como un este, ¿cómo se dice esto? Como otro compartimento, pero chiquito como para meter papeles. Papeles de facturas, cualquier cosita. Y acá atrás tiene también un cierre. Ahí me gustan cuando las carteras tienen cierre en la parte de atrás. Porque ahí es por donde normalmente meto las cosas que quiero sacar rápido. Que la llave, que un labial, que un lip balm. O sea, todas esas cosas que necesito como que en el momento, no quiero estar abriendo la cartera, me gusta meterlas ahí. Voy a comenzar mostrándoles la parte de aquí, de adelante la cartera, ¿ok? La primera cosita es mi billetera. Esta billetera de aquí, ya ustedes la han visto, creo que en tres de estos videos. Ya está vieja, me acuerdo de cuando el primer video estaba rosadita. Y ahora es como, no sé, como un color. ¿Qué color ustedes la ven ahí? Díganme, comenten. Parece como un color beige, pero es rosada, era rosada. Es de Michael Kors. Me acuerdo que esta la compré en Ottawa hace dos años atrás. Me gusta porque es pequeña, chiquita y caben muchísimas cosas. Aquí tengo todas mis tarjetas. Aquí tengo una Polaroid que me gusta cargar. Acá guardo moneditas. Tengo un pendrive. Aquí cargo el pendrive. Y aquí tengo la tarjeta magnética que abre la puerta de abajo de mi edificio. Luego, tan, 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 tan. Por fin tengo cámara de vlogs. Por fin. Mi cámara de vlogs, la de Nikon, se me ha dañado hace un año. Y tuve un año diciendo cada rato, necesito comprarme una cámara de vlogs. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Pero, ay, Dios mío. Es que, miren, la vida del estudiante es así. Todo lo que uno gana lo gasta en la matrícula, lo gasta en las cosas de la universidad, la investigación. Y yo tengo ya dos años que mi beca no me cubre nada. O sea, ya me dejaron de pasar. Entonces, todo lo que me lo estoy pagando por mi trabajo. Entonces, es como que complicado. Lo que gano, todo se va para mi universidad. Pero no me quejo porque sé que estoy invirtiendo en mi educación y en mi futuro. Y ya está. Entonces, por eso es que no había comprado la cámara. Y muchas de las cosas que he querido comprar me he abstenido de comprarlas. Entonces, sí, para muchas personas que me dicen como que, ay, Vane, pero me imagino que ganas un montón en YouTube. Deberías comprarte una cámara. Tienes un año diciendo que no compras la cámara. Es por eso. Ya. No piensen que, no todo lo que brille es oro. Entonces, bueno, en fin. Esto de aquí, yo estoy feliz porque pude reunir. Yo tenía un chanchito y ahí estaba guardando el dinero para mi cámara. Y lo logré. Lo conseguí. Conseguí ahorrar el dinero para la camarita. Esta aquí es la Canon G7X Mark II. La de Nikon todavía funciona, pero nada más graba como que un minuto y se corta. Un minutito y ¡puk! se corta. Entonces, la he dejado para mis reseñas. Porque me gusta para grabar las reseñas porque capta todo, 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 todo. Y la de Sony no es una cámara de vlogs. Es muy grande. Entonces, esta aquí me parece perfecta porque, miren, es finita y entra en mi cartera chiquitita. Entonces, ahí está mi cámara. Ya, luego, prácticamente esas serían las dos cosas grandotas que yo cargo aquí. De ahí lo demás, ustedes pueden ver, es chiquitico. Cargo esto de aquí. Este es un dulce riquísimo. Se llama pulparindo. Es buenísimo. Es tamarindo con chile. Es delicioso. Déjenmelo en los comentarios si ustedes han probado este dulce. Si no lo han probado, no se saben de lo que se están perdiendo. Esto es delicioso. Esto tiene esa acidez del tamarindo con salcita y... Hoy se me hace agüita la boca. ¡Ah! Y chile. ¡Es delicioso! ¡Me encanta! Es rico, 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 rico. Entonces, este de aquí lo consigo en un... En... En... ¿Cómo se llama? Hay un... Una tienda que se llama Nation. Un supermercado. Que vende... Que una tienda, una sección de productos latinoamericanos. Hay productos ecuatorianos, colombianos, mexicanos, dominicanos, salvadoreños. Puros productos latinos. Y me encanta. Yo siempre estoy ahí buscando que... Festival. O sea, las cositas esas dulces de niños ya. Entonces, esto de aquí me encanta. Y tengo una cajota en mi oficina. Y esta de aquí la cargaba aquí porque... Los fines de semana siempre me traigo una para la casa para comer el fin de semana. Ok. Tengo esto de aquí. Esta es una notificación de Canada Post. Tengo que ir a ver un paquete. Creo... Creo que me llegó un paquete de Shein. Creo. Ojalá. Luego tengo esta cremita de aquí. Miren. De la marca... Marca Bath & Body Works. Esta es una crema de mantequilla de karité. Es buenísima. Ya casi no me queda. Necesito ir a comprar más. Siempre que voy a Bath & Body Works compro una de estas. Siempre la misma. Aunque saben que el otro día estuve tentada a comprarme una de coco. Entonces voy a ver si la próxima compro una de coco como para variar. Porque siempre compro esa de ahí. Y es la que me ando poniendo acá a rato. Me gusta ponerla como que en las cutículas así. Y presionó, lo impresionó porque cuando mis cutículas se resecan, mis uñas se comienzan a quebrar. Entonces, últimamente estoy dándole mucha atención a las cutículas. Les pongo que... Aceites por las noches. Uso un aceite de Innis Free. Por aquí se los voy a dejar este aceite. Se los recomiendo para las cutículas. Es buenísimo. Y miren, ahí están. Y mis uñas ya están larguitas. O sea, como que todas están parejitas. No están gigantes. No las quiero tener gigantes. Las quiero tener siempre de este tamaño. Me parece que ese tamaño se ve como que... Recuerden. Yo hago las cosas en mi casa. Yo cocino. Yo lavo. Yo limpio los baños. Barro, trapeo. O sea, todo lo que se tiene que hacer en una casa yo lo hago. Y mis uñas sufren si no las cuido, si no les doy amor. ¿Qué más tengo? A ver, tengo chicles. Siempre cargo chicles. Aunque estoy tratando de dejar los chicles. Porque yo comía chicles cada vez que tenía ansiedad. Y ahora, últimamente, siempre ando con ansiedad. O sea, mis ansiedades están en unos niveles disparatados. Terribles. Y entonces yo comienzo a comer chicles, chicles. Y cuando acuerda de tanto comer chicles, me lleno de gases. Y ando con dolor de panza. Y la barriga hinchada. Entonces, estoy tratando de dejarlo. Pero tengo que ir dejándolo de poquito en poquito. Entonces, ahí cargo uno. Este aquí me he grabado toda la semana. Por suerte. A ver, ¿qué más tengo? Tengo, 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 tengo. A ver, tengo esto de aquí. Y siempre cargo un perfume conmigo. Yo estaba buscando mi perfume de chiquitito. De, ¿cómo se llama? De Angel Muse. Porque estamos en invierno. Y es justamente en esta época del año que puedo usar ese perfume. El resto del año no puedo usar ese perfume. Y no encuentro mi botella chiquitita. No sé dónde la he dejado. Tengo que irla a buscar. No sé si la puede haber dejado en mi oficina. Porque a veces yo la sacaba, me la ponía un poquito y la dejaba paradita en la oficina. Puede ser que esté en la oficina. Entonces, este, anoche iba al gimnasio. Y llevé esto de aquí. Este es el Daisy Love de Marc Jacobs en la versión Oh So Sweet. Ya mismo se me acaba y voy a comprarme un tamaño grande. Porque este perfume me encanta. Y saben que yo pensaba que este perfume como que olía más rico en primavera. Pero es el primer año que me lo estoy poniendo en invierno. Huele riquísimo en invierno. Riquísimo. No se daña afuera. Por lo general los perfumes suavecitos en el invierno. O sea, tú sales y se rompen. Y ya no huelen. Pero este de aquí, nada que ver. O sea, cuando digo se rompen, es como que las notas se abren. Y ya no huele el perfume. O sea, no huele. Este de aquí sí, cuando como que se abre. Bien rico en invierno. Sí, a ver si me compro uno grandecito. Yo tengo el grande, pero la versión Daisy Love, la normal. Quiero ahora la Oh So Sweet. A ver, y aquí tengo mi llaverito de Barbie. Miren. Esta es de la colección de Chew con Barbie. Bueno, de esa colección yo me pedí, ¿cómo se llama? El espejo. Me pedí las cositas para guardar los Airpods. Me pedí una salida de baño. Me pedí una salida de cama. Dos abrigos. Y yo estoy obsesionada con una pijama. ¡Uy, qué hermoso la pijama! Y también pedí esta de aquí. Entonces, ojalá no se me ensucie. Porque por lo general estos pomponcitos rosaditos se ponen enseguida sucios. Entonces, lo estoy cuidando bastante. Entonces, mi llaverito de Barbie. Y eso serían todas las cositas que, ahí ustedes pueden ver, que estaban en esta zona. Luego aquí, si ven esta cosita, en esta cosita de aquí, miren. Tengo unas facturas de... ¿Puede ser el dolorama? No. No, no, no es el dolorama. ¿Cómo así? Es en Ashes. Entonces, fui a comprar sal, cebolla, tomates, patatas, papas y cilantro. Eso es lo que compré. Porque no tenía. Pero ya voy a botar esos papelitos, para no tenerlos aquí, en la cartera. Porque luego, si no los boto, estos se me hacen un acumuladero de facturas. Que cuando acuerda, tengo una pelota llena de facturas. Entonces, tengo que ser ordenadita, porque es una cartera chiquita. Y aquí, miren. Aquí donde está el... Esperen, eso me voy a mostrarles así bien. Aquí, ahí está el cierre. Ya. Ahí, por lo general, lo que guardo son los labiales. Entonces, les voy a mostrar cuántos labiales acumula. Por lo general, uno va a acumular... Bueno, yo. Yo, yo. Les cuento mi historia. Yo me pongo un labial, guardo el labial y no lo saco. Al siguiente día, me pongo otro labial, pongo ese labial y no lo saco. Yo le doy otro labial y no lo saco. Entonces, ahorita, es a ver cuántos tengo. Ay, pensaba que tenía más. Pensaba que tenía como unos 10, pero no. Han sido... Ah. Han sido tres. Tres labiales. A ver. Tengo Pillow Talk, que es justamente el que estoy usando ahorita. Lo tengo en estas versiones chiquititas, viajeras. Como que estoy en la onda de comprar todos mis maquillajes en miniatura. Me está gustando hacer eso. Porque así como que no me ocupan espacio en mis carteras. Y me permite acabarme todo. Todo rápido. Luego tengo... Este es de Padma Grass. Este es 1995. El otro día se me cayó. Y la barra se me está moviendo. Entonces, tengo que tener cuidado. Este es bonito. Oigan, ¿saben qué? Les voy a mostrar los colores. Este es 1995. Les voy a mostrarles el otro que... El de Charlotte Tilbury. El Pillow Talk. Que es el que llevo ahorita. Miren. Son todos bajitos. Pero todos son mates. Pero es un mate que no te reseca en los labios. Se ven bonitos, bonitos los labios. Y luego tengo este aquí de Peripera. Este lo uso muchísimo. Muchísimo. O sea, estas versiones aquí... Yo tengo todos los colores. En mi bolso negro, para la universidad, tengo el 1 y el 2. Y aquí llevo el 08. Este aquí se llama Hush Pink Beige. Es bien bonito. Es que me encantan. Porque estos labiales... Estas tintas de labios, te dejan los labios como sedosos, aterciopelados. Si los tienes resecos, esto de aquí automáticamente es como que... Como que... No sé, como que los estira. Yo no sé qué tiene. Pero el hecho es que... Increíble. Vale, déjenme limpiarme rapidito las manitos porque no me quiero ensuciar. Y ensuciar mi maleta. Mi maleta, ¿qué estoy hablando? Mi cartera. Entonces, sí. Este labial es de aquí. Y veo una cosita más. No sé qué es. A ver qué es. Oh. Cortauña. Cortauña Lima. Ahí está. Ahí está. Por si acaso tengo un cuerito. Me lo arreglo. Una limita para... Y limarme las uñitas si se me están queriendo quebrar. Dale una arregladita. Y ahora les voy a mostrar lo que está en la parte de atrás, en este cierre. Recuerden, aquí tengo las cositas como que quiero sacarlas rápido a mano. Por lo general, mi llave debería estar ahí. No sé por qué la llave estaba en el otro lado. A ver. Aquí está la primera cosita. Este es un bálsamo de labio de la marca Innis Free. En el tono número 10. Miren, estos bálsamos de labios aquí. Son buenísimos. Mis favoritos. Actualmente, esta es mi fórmula favorita de toda mi colección. Los bálsamos de labios de Innis Free. Por si acaso, yo lo tengo en el tono 10. Tengo que pedirme el otro tono, el que es transparente. Porque ese ahí tiene como un subtono rojito. O sea, te dejan los labios como con esa tinta rojita. Yo quiero un transparente. Yo les decía que estoy dejando los chicles para la ansiedad. Pero a veces comí un chicle como para que mi aliento esté fresco. Entonces dije, ¿sabes qué? Comprate esto de aquí, de la marca Listerine. Recién lo probé por primera vez esta semana. Y me gustó. Tengo dos. Tengo uno en mi bolsito negro y tengo el de acá en mi cartera. ¿En serio que te deja el aliento fresco? Yo este de aquí se los veía a mis profesores. Por ejemplo, cuando estaban hablando ya llevaban como que la segunda hora de clases. La garganta se les secaba y hacían... Y automáticamente la garganta se les ponía fresquita. Entonces ya, yo tenía como que una idea de que esto me iba a gustar. Y sí, me ha gustado. Sí se refresca la garganta. Y ahora que me siente aquí a hablar con ustedes y yo estoy... ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Y automáticamente es como que... Media hora más para hablar. A ver. Y las dos últimas cositas que veo aquí son... Chin, chin, mi candadito. Este candado antes estaba en mi bolso negro. Porque era el bolso negro con el que iba al gimnasio. Pero ahora con esta cartera es con la que voy al gimnasio. Así que mi candadito es este de aquí. O sea, lo cargo aquí conmigo. Y aquí tengo estas cositas. Estas cositas también de la marca Listerine. También son como unas tiritas para el aliento. Nuevamente. Con tal de no comer chicles. Pero mantener un aliento fresco. Miren. Así. Mmm. ¿Cómo qué? Y dejo un aliento bien rico. Son así. Listerine. Llámame. A ver. Ya eso es todo. No tengo nada más. El celular. Siempre lo cargo en la mano. Y a veces lo meto en mi bolsillo de mi cobre. De ahí. No, nunca lo meto. En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas las cositas. Bueno, no de todas. Pero sí las que les podrían estar interesando. La cámara. No sé. El nombre de la crema. De los labiales. La cartera. Por si acaso. Esta cartera de aquí fue un regalo. Ya lo dije. Lo vuelvo a repetir. Fue un regalo de la marca. Muchísimas gracias a Terry Blake por enviarme esta cartera. Está bonita. Y ellos también me añadieron a su programa de afiliados. Entonces eso me ayuda todavía aún más a mí. Porque no todas las marcas te dan un código de afiliado. Por ejemplo, a veces yo hago. Yo muestro, qué sé yo, esto de aquí. Digo que me encanta. Luego digo esto de aquí me fascina. Pero las marcas como que no me conocen. Entonces como que no me dan un código de afiliado. Pero Terry Blake es la primera vez que me ha dado este código. Y me ayuda muchísimo. Porque si algunos de ustedes deciden comprar una de estas carteras a través de ese link. Es como que yo gano una comisión. Y como quiera eso me ayuda bastante. Porque ya pues esto. Yo vivo. Yo trabajo. Y me ayudarían si le dan clic ahí. Si deciden comprar una de estas carteras a través de ese link. Me ayudarían muchísimo. Muchísimo. Y se los agradezco de antemano. Pero no se sientan presionadas. O sea, no es que van a decir, tengo que comprar la cartera. No, no, no. Si no les gusta la cartera, no la compren. ¿Ok? Solo les digo que por si quieren la cartera la van a comprar. Pues. Ok chicos. Espero que les haya gustado este videíto. Ya me dieron que yo soy una conversón, una parlanchina. Ja, 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 ja. Gracias por ver estos videíto. Los quiero un montón. Mucho, mucho, mucho. Ahorita voy a ver si grabo otros videítos más. Porque esta que llueve y no voy a poder salir. Por aquí les voy a ver todo esto y recomendado. Mi canal de blog, mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente. Gracias en bonito. Gracias. 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 Gracias.